Mirá, mi marido llega de trabajar, estaciona ahí donde está la camioneta, ve que un auto estaciona adelante, pensando que era un vecino, no le da importancia. Cuando está cerrando el auto, tres personas lo abordan, ponen el fierro en la cabeza, en la boca, en las costillas, lo obligan a abrir la casa, entran, van derecho a la pieza nuestra, revuelven todo, le ven el uniforme, él tiene un uniforme similar al de infantería, que no es infante, no es policía ni nada, le empiezan a exigir un arma, que es cuando le empiezan a pegar a él en la cabeza, amenazándolo con que si no le da el arma, se iban a llevar a uno de los nenes. En la pieza estaba durmiendo yo con mi nene de siete años, y me despiertan a mí, me sacan los anillos, las cadenitas, los aros, me exigen plata, me preguntan por el arma, le digo, flaco, no tengo ni idea. Y mi marido cuando ve todo ese movimiento, dice, fíjate que está por ahí abajo, qué sé yo, cuando encuentran el arma, le vuelven a pegar a él, me pegan a mí, nada, un calletazo que te digo que para mí fue una caricia, porque yo esperaba otra cosa, y buscaban plata, 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 flaco, no tengo, no, no, sí, si tenés que tener más plata, flaco, estamos a fin de mes, no tengo plata. Medio se conformaron, despertaron a mi hijo más grande, le sacaron la play del televisor, le dijeron que él mismo lo desenchufe, lo ponga en la mochila, lo llevaron al lado nuestro, él vio cómo le pegaban a mi marido, cómo lo gatillaban a mi marido, cómo me tenían a mí, a mí me sacaron de los pelos hasta acá afuera, usándome de rehén por si aparecía alguien, y nada, se llevaron todo lo que teníamos, la plata, los televisores, los celulares, todo. Violentísimo fue. Fue violento, más psicológico que otra cosa, porque nunca levantaron la voz, nunca putearon, nunca se nombraron, es más, un cuarto hombre entra por acá, silbando, que era el que daba la señal de que ya se tenían que estar yendo. ¿A qué hora fue esto, más o menos? 12 y media de la noche. Y evidentemente no hicieron el escándalo, ¿cuándo le dieron cuenta que estaba pasando? No, a mi marido constantemente la mano en la boca, y a mí también. Bueno, a pesar de los golpes, no permitían que hacían ruido, no era que se entera. Totalmente en silencio, totalmente el murmullo bajito, y no levantes la voz, no grites, mantenete en silencio, fue todo en silencio. Es más, cuando entran, yo tengo tres perras, la boxer es la que trata de defender, y le dicen, no, no, sacame las perras porque te las mato. Estaban con mucha tranquilidad, muy profesionales. Muy profesionales, vino científica y se tenía la gotita en los dedos, o sea que nunca usaron guantes, porque a mí me tenían la mano así, y no dejaron huellos en ningún lado, re profesionales. ¿Vos creían lo que hacían? ¿Vos crees que podrían estar dateados por alguien? No, no, porque no manejábamos plata nosotros. Sí. No manejábamos plata nosotros. O sea, fue al voleo, lo vieron bajar del auto y... ¿Un vecino llegó a su casa, digamos? ¿O le podría haber venido a cualquier otro? Exactamente, porque él ve el auto que viene atrás, pero pensando que era un vecino, que siempre estaciona así medio brusco, no le dio importancia. Cuando estaba cerrando el auto, se le salen, cruzaron, no los vi, se le salen acá atrás. ¿Qué sensaciones te quedan después de un momento como este? ¿Que tiene que haber más seguridad? Que nos tocó a nosotras, no te puedo decir otra cosa. A ver, siempre lo vemos de al lado de enfrente, pobre gente, pobre gente, y esta vez nos tocó bailar. Pero te digo, la sacamos re barata, porque no nos pasó absolutamente nada, salvo los 3, 4 cortes que tiene mi marido, y bueno, tiene que usar tomografía, porque lo golpearon. Nada, a mí no me pasó nada, a los chicos no les pasó nada, que es lo más importante. Los nenes que no tengan esa secuela. Pero bueno, impotencia, no tenés otra cosa, porque ya no es miedo, es impotencia de tener que sumirte y que sea lo que Dios quiera.